Buenas chas y claude y bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy os voy a enseñar novedades super epicardas de Free Fire Por ejemplo chicos os enseñare un nuevo evento para conseguir un emote epicardo y totalmente gratis Además os explicare para que sirve el ticket morado de duelo de escuadras Que nos dan en el nuevo evento que ha incorporado Garena en el juego Que por ganar una partida de duelo de escuadras nos dan un ticket Pues yo os voy a explicar para que funciona y lo importante que es porque es muy pero que muy importante También chicos veremos otros eventos más que yo creo que os van a gustar Y que tenéis que saber como funcionan Pero antes de comenzar con toda esta información tan increíble chicos Os tengo que pedir que si por favor podéis dejar un pedazo de like Suscribiros al canal y activar la campanita para enteraros de todas las noticias y novedades De este pedazo de juego También me gustaría pediros que pasarais por bulla porque hago directos diarios Y además chicos aparte de pasartelo en grande Doy regalitos para la gente que está en el directo Así que a que esperas para pasar por bulla y seguirme chicos es muy sencillo Así que chicos ya no me enrollo más Y ahora si que si comenzamos con la información del video Vale chicos ya estamos aquí Ahora mismo estoy en mi cuenta de Free Fire pero de una región diferente ¿Por qué estoy en esta región? Pues porque en esta región ya han incorporado la nueva incubadora Que llegará el martes a la TAMI Estados Unidos Por ejemplo en Europa llega dentro de dos horas Y estoy en esta región simplemente porque os la quiero enseñar Ayer la vimos un poco por encima en el video que subí Que por si no lo has visto puedes pasar a verlo después de este video Porque está brutal Y ahora chicos pues la vamos a ver más al detalle ¿Vale? Porque ya la tenemos aquí La podemos ver Y todas sus skins la verdad es que están muy muy guapas Así que vamos a entrar Mirar aquí tenemos la skin más top Además pone que tiene efectos especiales Cuando se completan los criterios Esto no sé que quiere decir La verdad está muy raro esto A lo mejor es que cuando haces alguna matanza o alguna cosa Si le das le salen las banderas por detrás No lo sé La verdad es que están muy guapas chicos Y que le sacan la bandera Pues cuando haces alguna dinámica en el juego Pues está bastante bien Abre para recibir el conjunto No, no lo pone aquí ¿Vale? No pone nada, no pone nada Pruébalo en una partida Ahora no No puedo probarlo porque no la tengo chicos Es la única skin que hace algo de todas las de la incubadora Pero bueno Es normal porque es la más épica Y la que está más currada Me encanta Luego tenemos la versión verde ¿Vale? Que también me gusta No le salen las banderas por detrás Pero también tiene esta especie de aura Y esta especie de icono Que va cambiando No sé si os fijáis Pero la cara que tiene dibujada Va cambiando A una que parece un tigre Y otra que es una especie de demonio Está muy guapa también esta skin La verdad es que ninguna de las skins Que hay en esta incubadora Me disgusta Me gustan todas, toditas, todas Así que vamos a ver esta Esta es la naranja ¿Vale? Está también muy épica Y también tiene pues una cara en la parte de atrás Que va cambiando Igual que la anterior Pero cambia un poco el diseño ¿Vale? Esta es un poco más diferente Y aquí pues es un poco también Algunos detalles de la skin cambian ¿Vale? A comparación de la anterior La mejor sin duda es la primera que os he enseñado Y por último chicos Tenemos la más barata Que es esta de aquí Que no tiene efectos casi Pero sí Tiene el efecto de la cara en la parte de atrás Pero creo que este efecto pues no cambia Chicos Es todo el rato la misma cara Y no va cambiando Entre los dos tipos Que tienen las skins anteriores Pero también me gusta Están guapas todas las skins Esta a lo mejor es un poco más apagada Pero por ejemplo la máscara Los colores de la máscara Me gustan mucho Son muy guapos Así que no sé Dejadme en los comentarios ¿Cuál skin de estas que os he enseñado? Es la que más os gusta Y ya para terminar Como tengo 5 tickets Pues voy a dar unos giros A ver si tengo suerte Y consigo algún pergamino O alguna cosa en esta región Que podría ser ¿Eh? Esto es cuestión de suerte Ya sabéis como funciona A veces te tocan muy rápido Y otras veces te tocan muy muy lento Y tienes que gastarte muchos diamantes Como veis No he conseguido Absolutamente nada Pero bueno chavales Está bien Está bien ¿Vale? Esta skin Como os he dicho Ponerme en los comentarios ¿Cuál skin de la que os he enseñado? Es la que os gusta más Ahora vamos a pasar Porque os voy a enseñar Otro evento Que también está muy épico Y sirve para conseguir La barba de viejo Que regresa a Free Fire Pues ahora chicos Hemos cambiado A mi región A la región de Europa Porque están incorporando Ya de nuevo Este evento Para conseguir La barba de viejo Si esta barba Que le gusta A tanta gente Y que yo sé Que muchos la queréis En vuestra cuenta Pues esta vez Lo han incorporado Con este evento de aquí Que sirve para conseguir Esta barba de viejo Pero es que además Puedes conseguir 7777 diamantes Y eso está Brutal Así que vamos a dar El primer giro Que vale 0 diamantes Y luego iremos Dando giros De 10 A ver si tengo Me ha tocado A la primera Chicos A la primera Me ha tocado La barba de viejo En serio Ah no no Vale Te tienen que tocar Los premios O sea Te tienen que tocar Todos seguidos Porque si no No vale Vale Esto ya Ya me había Yo emocionado Pero bueno Chavales Vamos a seguir Dando giros Te tiene que tocar El mismo 3 veces Para que te lo den Eso está bien Vale Si me tocaran Los diamantes Pues yo estaría Bastante Bastante contento Esto ya me pasó Una vez Me tocaron Los diamantes A full O sea No sé si fueron 9999 diamantes Pero no creo Que me vuelva a tocar Es muy difícil Lo que vamos a ir haciendo Es dar algunos giros Vale Para ver si podemos Conseguir los diamantes Y si vemos que no Pues mala suerte Y pasamos a otra cosa Vale Es así de sencillo Cada vez que das un giro Te dan premios Como veis aquí En pantalla Pues damos giros Nos dan premios No está mal Vale No te gastan Los diamantes en vano Sino que Pues los vas Gastando en cosas Para el juego Así que bien El pañuelo No lo quiero La skin del Shiba Creo que ya la tengo Y la barba de viejo Creo que también la tengo Lo que me interesan a mi Son los diamantes Pero también chicos A medida que vas dando giros A este evento Te van dando Por aquí arriba Premios Como tickets de diamante royal Te dan tickets de arma royal Y te dan una mochila Que también está Bastante guapetona Vale Vamos a dar otro giro Nos quedan 803 diamantes A ver si tengo suerte Y puedo conseguir algo Chicos Estaría bien Que consiguiéramos algo Porque últimamente En los premios Que dan en el juego Nunca me toca nada Chicos Nunca me toca nada Pero bueno Esto ya sabéis Que es cuestión de suerte Y como es un poco Estafilla Algunos eventos Que pone galena Pues es lo que hay Chicos Es lo que hay No pasa nada No pasa nada Vamos a seguir Dando giros Mirad Ya puedo reclamar Hasta la mochila Que hay aquí arriba Que son por 30 giros A esta ruleta Así que va Como veis Es muy difícil Que te toquen Tres premios Seguidos Por ejemplo Tres veces La brava de viejo Tres veces El pañuelo Tres veces Yo que sé El Los diamantes Es difícil Vale Es bastante difícil Así que Si no tenéis Muchos diamantes No os recomiendo Que lo gastéis En este evento Vale Lo tendréis que gastar En eventos Distintos Así que Eventos por ejemplo Como una Uy casi eh Chicos Casi nos ha tocado Dos diamantes Han salido Dos diamantes Si llegan a salir Tres nos tocan Los 777 Diamantitos Diamantitos Ricos Chicos Diamantitos Ricos Vale Nos quedan para Cuatro Bueno Tres tiros Creo que nos queda Para tres tiros Como mucho No creo que nos den Más No sé si por habernos Salido dos veces Diamantes Nos dan algún premio Así que esté bien Vamos a ver Mirad La skin de Shiba No está mal Vale La skin de Shiba No está mal No está mal Eso está bien Vale Nos quedan creo que Para un tiro más Y ya está Y luego serían tiros de uno Pero bueno Está bien chicos Hemos conseguido La skin de Shiba Con 19 O sea con mil Diamantes O sea que bien Chicos Bien Esto a mi Sinceramente Me gusta Me gusta Me ha gustado Me ha gustado Chicos Vale va Tenemos para un giro más Y ya está Vale Tenemos para un giro más Y no creo que nos toquen los diamantes Es bastante Como os he dicho Complicado Vale Vamos a darle aquí No tenemos para ningún giro más Vamos a dar giros de uno A ver si tenemos suerte Nada 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 Vamos a ver Aquí Nada Nada Vale Perfecto Nos quedan para un par de giros más Aquí tampoco es nada Nos ha tocado una fogata Que más Que más Aquí la barba de viejo Pero no nos sale ni para atrás Y nos queda para un tiro más Y a ver que pasa A ver que pasa A ver que pasa Nada Chicos Nada Menuda estafita Menuda estafita Como veis Aquí hay un montón de premios Que te podrían haber tocado Chicos Pero no nos ha tocado Nada del otro mundo O sea Muy difícil Que te toquen estos premios Ya sabéis Cómo funciona Chicos Ya sabéis cómo funciona Y aquí Pues nada nuevo Aquí han puesto Pues la nueva Incubadora O sea La nueva ruleta mágica Guardián del destino Que en mi región La han incorporado En el día de hoy Si yo quisiera Pues dar giros Podría quitar esto Y esto Y dar un giro Y no sé si el primer giro gratis No Vale nueve diamantes Así que no puedo girar Chicos Porque tengo ocho diamantes Pero bueno chavales Ahora vamos a pasar A un tema importante Que es el del emote gratis Que podemos conseguir Un emote que está Muy guapo Y se consigue De la siguiente manera Estar muy atentos Pues chavales Ahora estoy en la región De la TAM Y os voy a explicar Cómo vais a poder conseguir Un emote gratis Y además Algunas otras recompensas Porque muchos de vosotros Estáis pensando Pero Pero Clout Es que hace unos días Pusieron Este ticket Que voy a enseñaros Ahora Este de aquí Llamado Ticket mejorado De la copa Duelo de escuadras Que se consigue Ganando Pues Diez veces En Duelo de escuadras Ganas diez partidas En duelo de escuadras Y te dan Este ticket De aquí Pero no dicen En ningún sitio Para que sirve Este ticket Pues chavales Yo os voy a explicar Cómo funciona Y cómo lo vais A poder utilizar Hace un tiempo Chicos Garena Free Fire Incorporó Un evento Bueno Incorporó Filtró Un evento Que iba a llegar Próximamente Al juego Y era un evento Que estaba Bastante bien Que yo creo Que ya lo anuncié En el canal ¿Vale? Este evento Ya lo anuncié En el canal Y era una copa Chicos De duelo de escuadras Que iba a llegar Pero al final No se habló nada Y no llegó Chicos No llegó Esta copa Pero es que ahora Se ve que la van A incorporar Nuevamente Porque ya han incorporado Este ticket De aquí Que ahora Como os he dicho Os explicaré Cómo funciona La copa Chicos O el anuncio Que filtró Garena Free Fire Es este Que veis En pantalla Es un evento Donde pone Copa Duelo de escuadras Donde pone También Pues la hora A la que será Esa especie De torneo El modo Que va a ser Duelo de escuadras Y en equipos Y luego chicos Las recompensas Que se pueden conseguir Estas recompensas Son diferentes Según la región Y también chicos Hay más recompensas Aparte de estas Digamos que estos son Los mejores premios Que son El emote Este De duelo de escuadras Que ahora os enseñaré Porque este emote Está muy guapo Tenemos tickets De diamante royal Ticket de arma royal Y salas privadas Este Esta copa Es muy sencillo Simplemente Entras al evento Y tendrás que jugar Unas partidas En esta partida Chicos Por ganar partidas Y por quedar Cada vez mejor Ir avanzando fases Te darán Diferentes premios Como veis Hay una sección Que pone Premios normales Pero es que Luego chicos Hay otra sección Más Que son Premios Como Maximizados Y estos premios Se maximizan Gracias a Haber conseguido El ticket Púrpura este De duelo de escuadras Por ganar 10 partidas En modo Duelo de escuadras Si tu usas Este ticket En el evento De copa Duelo de escuadras Los premios Que podrás conseguir En este evento Serán Mejorados Vale Serán mayores Mucho mejor Por ejemplo De ganar oro Puedes ganar Un emote Totalmente Gratis Si es un emote Por 30 días Pero es un emote Que está muy Pero que muy Épico Además como veis La comparación De premios Es muy diferente De una a la otra La verdad es que me gusta Me gusta La diferencia De premios Luego chicos Como veis aquí El emote El emote De duelo de escuadras Es que está Brutal Es muy guapo Sale la copa Como volando La puedes conseguir Chicos La coges La agarras Y de golpe Y por razón Te salen Unas alas Por la parte De atrás Este Esto Del emote Por 30 días Es lo que Se ha filtrado Pero puede ser Que a algunas regiones Este emote Se le dé Gratuitamente Así que bien En el resto De cajas Que veis En pantalla Vale chicos En el resto De cajas Que se pueden Conseguir Que son Los diferentes Premios Dentro de estas Cajas Te podrían Tocar Cualquiera De los premios Que hemos mostrado Anteriormente Vale Cualquiera De las secciones Que os he mostrado Anteriormente Pues A medida que vas Pasando fases Te van dando Cajas Si tu utilizas El ticket Morado El de duelo De escuadras Que se consigue Te darán Las cajas Con las alas Estas doradas Que están En la parte De adelante Si no utilizas Ese de ticket Te darán Las otras Que son Las cajas Simples Para los premios Simples El emote Se consigue Si llegas Al final Y consigues Completar El duelo De escuadras No solo Va a haber Un emote Chicos Será para Toda la gente Que gane Supongo que Cada uno Lo pondrán En un torneo Diferente Quien consiga Más puntos Pues gana Estos premios Tan Epicardos Pero yo os digo Que el pedazo De premios Del emote Está muy Muy guapo Y a mi La verdad Es que me ha encantado Esta idea Que ha tenido Garena Free Fire Para hacer Un poco Más competitivo El juego Aparte de tener Las clasificatorias Y subir de rango Tendremos Algunos torneos Que irán Incorporando En el juego Como este Que habéis visto Ahora mismo En pantalla O sea Brutal Emote gratis Si eres Un auténtico Pro Como yo En el Free Fire No es broma Yo soy un auténtico Manco Yo este emote No lo conseguiría Nunca Pero bueno Es algo más Nuevo Y cosas gratis Que podéis conseguir En este juego Así que estar atentos Y cuando yo Me entere Que este nuevo evento Llega al juego La primera parte Ya la han incorporado Que es El ticket Púrpura Cuando llegue La segunda parte Que ya será el evento Yo os informaré Ya podéis apuntaros Ya podéis entrar Y ir a conseguir Todas las recompensas Así que estar Muy atentos Al canal Así que nada chicos Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Que dejéis un pedazo De like Que os suscribáis Al canal Y que activéis La campanita Para enteraros De todas las noticias Y novedades De este pedazo De juego Sobre todo Campanita activada Chicos Que si no No os enteráis De las notificaciones De los vídeos Y luego me preguntáis Pero Claude No ha subido vídeo Yo subo vídeo Todos los días Todos los días Así que si no os notifica Pasad por el canal Más o menos A esta hora Y tendréis vídeo nuevo Cada día hay vídeo Chicos Cada día Así que nada Ahora si Ya no me enrollo Y nos vemos En la próxima Hasta luego Adiós